Música Bienvenidos a mi canal nuevamente En el día de hoy voy a hacer un videito Super corto para darles un tip Nuevo y es sobre Esta mascara de L'Oreal Es la Voluminum Minion No se si pueden apreciar ahí Las letras pero en el titulo Estará ahí también en la cajita de información Les quiero decir Que esta mascara es Una obra maestra De verdad que te saca unas tremendas Pestañotas increíbles Como ven yo ahora mismo no tengo Pestañas, máscaras puestas Voy a aplicarme La mascara Para que ustedes vean en diferentes Las diferentes Capas, la diferencia que hace en mis ojos Este Pues nada, quédense aquí para que vean Como funciona Ok chicas Aquí estamos con la primera capa Si puedes notar ya Solamente le he dado una capa No se si Puedes apreciar bien Solo he dado una capa Y ya Pueden ver lo 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 grande que se ven Las pestañas de arriba Y las pestañas de abajo Pero ahí no termina Quiero seguirles demostrando Como pueden con esta Máscara hacer que crezca Mucho más Así que quédate ahí Que te voy a enseñar La segunda capa Como queda Ok aquí estamos de nuevo Esta es la segunda capa Simplemente al Volver a pasar la brochita Noté la diferencia Totalmente Como las alarga Bastante Arriba y abajo Esta simplemente es la segunda Y esto Aquí no termina Les voy a A dar Otra capa más Y van a ver Como va quedando Ok Nos vemos ya mismo Ok chicas Aquí estamos Con la tercera Y última capa Que yo les doy Como pueden ver Lo grande Alargada Y obviamente Naturales Que están Mi método Es que yo Doy mi primera capa Dejo Que se seque un poco Le echo un poquito De aire Vuelvo Y pongo La segunda capa Dejo nuevamente Que se seque Bastante Y pongo mi tercera capa Ustedes a discreción Pueden poner Las distintas capas O cantidad de capas Que ustedes crean Que ustedes quieran Y depende pues también Del maquillaje que quieran O lo natural Que se quieran ver Tiene este tipo De cepillito Que es flexible En la cabecita Y la verdad Que estoy encantada Con esta Con esta máscara de ojo Se ha convertido En mi favorita Es que me saca Unas pestañas Que las personas Me han preguntado En la calle Que máscara tu usas Tienes pestañas Postizas Y Wow Si la gente Así de simple vista Y eso que Presiento que la cámara No lo está Este Tomando Toda la La Como siempre La realidad De como están Pero yo Me la siento Super 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 Larga Recuerden Recuerden también Les quería dar Un truquito Que cuando Ustedes Se manchen Con las Mascaras No lo quiten Al instante Porque se dañan Su maquillaje O su sombra Lo que tengan Simplemente Dejen que se seque Y cuando se seque Tomen una De estas Brochitas Que a veces Hasta en los Mostradores Lo tienen de muestras Tomen Algunos O si los venden Comprenlo Yo tengo Esta brocha Y donde Este El sucio De la Mascara Ustedes Hacen así Y el cepillito Lo quita Igual si fuera En la parte De acá El cepillito Quita ese sucio Que le deja La mascara Cuando se Se manchó Sin querer Porque ya estaba En un proceso Muy largo Pero nada Chicas Ahí está Simplemente Quería hacerles Pasar este Tips Espero que este video No haya sido Muy largo Y hayan notado Las diferentes Capas que tengo Porque de verdad Que estoy encantada Se las recomiendo Les dejaré la información En la parte de abajo Y espero que la puedan conseguir En su país O ciudad Donde estén Las quiero mucho Y aquí estoy Nuevamente Y verán más videos Próximamente Les quiero Bye bye